hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches por la hora en que veas este vídeo yo soy gabriela aventura en nuestro canal hablando de salud y esclerosis múltiple porque este título al canal porque realmente a mí me interesa fincar desde la salud la vida de todos realmente pues nosotros podemos pensar nada más en el tema enfermedad y la mente trabaja muchas cosas si nos enfocamos ahora en la enfermedad es importante saber sus síntomas es importante saber pues el proceso que puede llevar es importante saber los tratamientos todo eso pues ahora sí que ha vinculado con la enfermedad es súper importante que ustedes ven que también he hablado de ello sin embargo me gusta conectarnos con la salud y hoy hablando de esclerosis múltiple y coronavirus que ya vieron el título realmente me parece súper súper importante que tomemos conciencia porque que tiene esto de malo es tan peligroso como dicen yo me tengo que cuidar o de que me tengo que cuidar como pacientes con esclerosis múltiple tenemos varios puntos que poner pues ahora sí que en contexto para que podamos nosotros prevenir cuidarnos y estar bien con este vídeo no pretendo generar miedo ni intranquilidad mucho menos pánico que quede claro lo que yo quiero es transmitirte conocimiento para que tú puedas tomar acciones que beneficien tu salud entonces ahora qué es el coronavirus o insisto o sea por qué tanto se habla de él porque hay tanto miedo porque me hago para atrás porque no quiero estar cerca porque todas las medidas que nos están dando bueno primero tenemos que hablar de que el coronavirus es un virus que nació bueno en otro país allá se cedió o se suscitó pero es un virus pues que se transmite muy fácilmente de hecho su nivel vaya de transferencia por llamarlo de alguna manera es de 1.5 y 2.5 qué quiere decir esto que es tres veces más fácil de contagiar que la gripe si de repente estamos en una reunión y hay alguien con gripa o con gripe pues qué crees fácilmente puede darnos sobre todo a personas con una enfermedad pues ahora sí que autoinmune donde manejamos pues ahora sí que nuestras defensas bajas y ojo hay algunos pacientes que utilizan medicamentos que son inmunosupresores uno de ellos es el rituximab bueno que viene siendo también bueno hay varios pero el punto es que eso hace todavía que nuestras defensas se bajen así cañón 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 hasta abajo y pues permite que podamos también enfermarnos de cualquier otra enfermedad viral por eso nosotros pues ahora sí que somos digamos que una alerta o un área vulnerable ante el coronavirus porque para nosotros si para una persona normal perdón es tres veces más fácil contraer coronavirus que una gripe pues para nosotros es todavía más fácil ahora cuáles son las medidas que nos han dicho una que es muy importante es lavarnos las manos bien completitas atrás adelante el dedo gordo esta parte de los dedos muchas veces se nos pierde me gusta mucho hacerlas y cuando me las lavo pero lavarnos las continuamente que es continuamente si normalmente lo hacemos antes de comer pues ahora unas cinco veces en la mañana cinco veces en la tarde para estar un poquito más cubiertos ahora otra de las medidas es mantener distancia con una persona que esté bueno cerca toma tú un metro de distancia porque porque al estornudar puede venir algo de virus y te pueden transmitir entonces sólo es por prevención nada más y una de las más importantes si no es que yo considero la más importante es la cuarentena tomar un tiempo de no tener contacto con muchas personas esto es porque ahora sí voy al tema importante qué es lo que ocasiona que se tomen tantas medidas de prevención como esta que estoy mencionando cuarentena que el coronavirus es un virus que lo pueden portar un ejemplo les voy a leer mil personas pueden tener el virus pero de esas mil personas pueden pasar asintomáticamente este momento 900 personas no tener ningún síntoma por lo tanto si te lo transmite alguien que esté asintomático ni siquiera vas a saber quién fue porque nunca tuvo ni gripe ni carro ni fiebre ni nada entonces este es el tema más digamos que ocupante de este virus como hay un nivel tan alto de personas gracias a dios que no van a tener un solo síntoma pues qué bueno pero somos todo el mundo todo méxico que tenemos que tener conciencia porque pues alguien que no tiene síntomas igual tiene que guardar cuarentena porque puede estar siendo portador y puede estarlo compartiendo ahora de esas 900 personas que no van a tener síntomas 100 nos quedan de esos 100 80 personas van a tener síntomas de una gripe ultra fuerte demasiado fuerte 80 van a estar que sienten que van a morir pero no les va a pasar nada van a terminar recuperándose su sistema inmunológico va a actuar y se van a recuperar no hay ningún problema se fijan disminuyendo el número va de esos 80 pues nos quedan 20 de esos 20 es súper importante tomar en cuenta que sólo 15 van a necesitar atención médica porque van a tener problemas pues en sus bronquios van a desarrollar pues ahora sí que algo muchísimo más fuerte todavía que esos 80 y esos 15 son los que pues van a aparecer digamos que en el número de personas de coronavirus por esto a mí se me hace súper importante que tomemos pues paz y tranquilidad y estemos pues ahora sí que informados realmente realmente si es algo delicado pero nosotros tenemos ahorita el beneficio de que hemos visto cómo se están suscitando las cosas en españa en italia y más entonces si nosotros tenemos ese vaya ese panorama muchísimo más amplio que ellos no tuvieron hay que aprovecharlo realmente si es algo delicado pero si no hay medidas de prevención hay que tomar esas medidas de prevención yo estoy muy contenta con bueno ahora sí que el gobernador del estado de jalisco en méxico porque está tomando medidas bastante a mi gusto óptimas no es que le tengamos miedo al coronavirus no es que le tengamos pánico ni mucho menos simple y sencillamente es prevención que hago yo para evitar volvemos a las medidas sanitarias lavarnos las manos constantemente completita con agua y jabón ahora es súper importante que tomemos en cuenta que el gel antibacterial si nos ayuda pero no lo suficiente porque es un gel que mata bacterias no virus si puede ayudar a matar algún virus y sobre todo por el nivel de alcohol más alto que es lo que nos están indicando 70% pero es muchísimo más efectivo lavarnos las manos con agua y jabón la distancia que hay que tomar de un metro con las personas con las que estemos yo soy súper ay los que me conocen saben que soy súper apapachadora súper abrazadora a mí me encanta el 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 dar el amor kinestésica o sea el con el tacto pero ahorita es te saludo a distancia y que estés bien cómo estás pero a distancia hay que cuidar esa parte y la última que es lo que me parece más importante de las que voy a mencionar es en medida de lo posible aislamiento si por algo no podemos hacer un aislamiento vaya total por el empleo o por lo que nos dediquemos lo más posible no no nos expongamos de más yo soy una persona que creo firmemente en Dios pero también digo él nos dio nos otorgó inteligencia cerebro para pensar y actuar algo que me parece increíble es que se esté suscitando curiosamente en cuaresma y digo como tantas cosas no hemos querido quizás hacer porque nos parece una obligación o porque pues nos han dicho que no es necesario o por lo que sea bueno pero ahora a mí me parece interesante hablando de tema de alma que yo voy a poder trabajar muchas cosas espiritualmente trabajar con mi espíritu con mi alma para poder pues desarrollar ahora sí que mayor fortaleza vamos a salir de esto eso se los voy a decir el país como tal y todos los países vamos a salir adelante ahora lo importante ahora lo importante es voltear a ver esa experiencia en otros países existe una frase que a mí se me hace muy conformista que es nadie aprende en zapatos ajenos pero realmente la vida no nos alcanzará para aprender todo lo que pudiéramos aprender entonces lo último que les puedo decir es aprendamos de la experiencia de otros países para que este vaya esta contingencia o esta pandemia sea menos fuerte creemos conciencia tratémonos como siempre les digo con más amor pues ahorita más yo sí les digo a personas que quiero muchísimo no te voy a ver porque te amo porque quiero que estés bien y no quiero ni a ti ni a mí generarnos una situación porque a veces en el trayecto es donde pudiéramos estar teniendo contacto por ejemplo yo me muevo mucho en camiones entonces pues pudiéramos estar teniendo contacto con alguien pues que pudiera traer alguna gripe e insisto como pacientes con esclerosis múltiple manejamos defensas más bajas entonces pues hay que trabajar en los tips de siempre que es comer bien hidratarnos bien ese también es un tip en la pandemia toma suficiente agua toma suplementos o lo que es algunas vitaminas para beneficiar ese sistema inmunológico y que estés fuerte pero fuerte equilibradamente en el tema o en la balanza de salud va y pues bueno con esto vaya vamos a concluir con este video cualquier pregunta puedes preguntármela aquí mismo o igual como muchos les gusta cuando hago en vivos en facebook en la página que se llama igual hablando de salud y esclerosis múltiple hablando de salud y EM ahí también lo podemos ver que tengan excelente día tarde noche y que más que preocuparnos más que asustarnos tomemos medidas precautorias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo